qué tal amigos recuerdan que en otro vídeo les hable de estas plantas llamadas ollas y les prometí que les compartiría una forma bien fácil de reproducirlas pues aquí está qué vamos a hacer primero primero vamos a cortar una rama con un cuchillo filoso o unas tijeras haremos un corte de un solo tajo para no dañar los tejidos aquí podemos ver algo de la savia de esta variedad miren es es como leche es una son líquido lechoso y bueno una vez que ya hemos hecho lo anterior vamos simplemente a sumergirla en agua mi recomendación amigos es que cambiemos el agua de dos a tres veces por semana para evitar la proliferación del arroz de agua de mosquitos miren yo acá estoy ahora sí digamos que clonando porque es una manera en la que estamos obteniendo una planta idéntica a la planta madre acá tengo dos diferentes variedades y efectivamente de dos a tres veces por semana les cambio el agua como les dije para evitar ese problema voy a sacar algunas para que vean la evolución de sus raíces miren ahí van ya esta tiene aproximadamente tres semanas que la corte y van ya como trae raíces en diferentes partes de la misma miren acá está otra y esta es otra más reciente estas tres son de la misma variedad ahorita les pongo acá la foto es una variedad que tiene un perfume increíble aprovecho para comentarles que sus hojas son algo gruesas y algunas tienden a enredarse en objetos cercanos los cuales podemos aprovechar para macetas colgantes mientras que otras variedades son más como una vara lo cual podemos utilizar pegándola cerca de una pared la podemos colocar ahí cerca de una pared entonces ella va a crecer de manera vertical igual acá les muestro las flores que da esta variedad también esta variedad tiene un aroma muy sutil pero no es agradable pero es muy 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 sutil tienes que acercarte mucho para poder percibir su aroma pero vean la diferencia de color de una variedad a otra vean el verde tan diferente igualmente la voy a sacar del frasco para mostrarles la evolución de sus raíces miren amigos ahí estas raíces son un poco más gruesas y ahí van ya como ven esta técnica amigos bien fácil verdad esta técnica de tener más plantas de nuestras ollas miren incluso acá esta aunque la corte hacía aproximadamente tres semanas note que empezó a echar un brote de ahí van a abrir sus flores estos son sus botones no le importó que la arrancase y que la pusiera en agua aún así sigue prosperando bueno amigos eso es todo hasta ahorita ya sabes te gusto el video regálame un like nos vemos en el próximo video si no te has suscrito al canal te recuerdo que te suscribas porque siempre aprenderás algo diferente algo novedoso del mundo maravilloso de la naturaleza de las plantas hasta luego hasta luego hasta luego con la gotcha en el próximo video Gracias.